porque mi abuelito bailaba de carnavalero y era un señor grande era el señor grande, tendría como a lo mejor como 70 años y todavía se animaba a bailar también tu abuelito, don Anzio, don Antonio Muñoz, don Ernesto Ruiz muchas personas que yo no me acuerdo, don Santos Estrada, don Juan Estrada ya estaba chiquita, escuchaba usted que ya había años atrás carnaval sí, ya había años, quién sabe cuántos años tendría pero cuando yo era chiquita como de 7, 8 años a mí me daba mucho miedo y ya los señores que bailaban ya eran unos señores grandes ya tenían nietas, nietos, ya eran señores grandes los que bailaban ya después como se fueron ya saliendo los más jóvenes pues ya los señores ya eran grandes y ya no salieron, ya no salieron pero yo me acuerdo que yo todavía alcancé a ver algunos señores ya grandes que bailaban y que bailaban dice que su abuelito bailaba ¿me puede decir otra vez el nombre de su abuelito? ¿cómo se llamaba su abuelito? Marciano Estrada Marciano Estrada Marciano Estrada ya le dije que era don Pedro bueno, yo de que me acuerdo don Pedro Flores, don Luz Flores eran hermanos Marciano Estrada Faustino Estrada no, Faustino Estrada Luz Flores no está, ma no está no está se llamaba tío Faustino el de Dolores y su papá Faustino Estrada Faustino Estrada entonces era Marciano Estrada Faustino Estrada Isidro Estrada esos señores ¿cómo les digo? don Antonio Muñoz don Ernesto Ruiz don Santos Estrada don Refugio Estrada entonces esos señores ya estaban grandes y ya venían ya tenían varios años bailando si ya eran grandes les digo que ya serían como de unos sesenta y cinco, setenta años ya ellos en esa época ellos ya no bailaban pero ya habían bailado antes cuando usted estaba niña o así más jovencita les decían viejos o como les decía viejos viejos bueno ya llegaba el carnaval van a ver va a ver carnavaleros pero ya cuando era pues eran los viejos eran los viejos siempre así se les decía los viejos si mi madrina se acuerde quien fue el director de este carnaval de hombres ya me acordé ya me acordé decían que era tío Luz Flores era el que el que el que dirigía era él no era don Pedro Flores madrina ah el don Pedro pues yo no sé por qué mi abuelito y mi abuelita decían que esas personas eran nuestros tíos y siempre los a donde los veíamos siempre los saludábamos por tíos pero mi abuelito era Estrada con Faustino Estrada Isidro Estrada Cresenciano Estrada esos eran hermanos y Luz Flores y Pedro Flores eran hermanos pero ahí sí pues quién sabe más antes quién sabe por qué serían familias pero pues antes era otro respeto y nosotros eran nuestros tíos sería eso no sería eso pero eran nuestros tíos le podemos preguntar que cómo se acuerda ella de cómo era la música o los músicos cómo era antes la música ¿se seguía este tipo de música o era otro tipo? no es la misma es la misma música y es la misma música y yo que me acuerde siempre tocaba la orquesta de Los Sánchez siempre siempre tocaba la orquesta de Los Sánchez no me acuerdo que alguna otra orquesta tocara siempre de que de que yo empecé a oír eso y a ver eso pero siempre tocaba Los Sánchez ¿de dónde era la orquesta de Los Sánchez? ¿la orquesta de dónde era? de acá era de acá era bueno más antes yo no lo conocí su papá de mi suegra de mi suegra se llamaba Domingo Sánchez y a sus hermanos era Rafael Sánchez Homesindo Sánchez Gregorio Pompeyo Sánchez Gregorio Sánchez esos eran con otras personas que eran del pueblo eran personas grandes eran músicos ya no viven ni yo no me acuerdo ya quiénes eran ya después ya empezaron a tocar sus hijos de esos señores ya eran de otros pueblos tocaba un señor de Santa Catarina todavía es sobrino de acá de Los Sánchez y ese señor que todavía está tiene noventa y noventa y dos años cumplidos y era aquí tocaba porque aquí era su tío Los Sánchez otro señor de Cuanalá duró mucho tiempo de músico pero pues ya no existe tampoco este un señor de Acuescoma así yo nomás de esos señores me acuerdo pero pues yo creo había más personas porque pues una orquesta se compone creo de 12 músicos 14 y pues siempre fueron las mismas piezas siempre han sido lo que tocaban antes ahora lo siguen tocando ¿cuáles son sus piezas favoritas de ellas si se acuerda el nombre o de alguna pieza alguna pieza favorita que tenga usted se acuerda o la que le guste más o en particular alguna no pues para mí para mí todas todas las piezas me gustan todas todas las piezas mi suegro él no le gustaba se enojaba porque mi esposo sí le gustaba y mi esposo era músico y por bailar no tocaba y su papá se enojaba y lo regañaba y le decía y él no entendía pero su mamá era hermana de los Sánchez músicos y ella sí le gustaba y una vez vino mi esposo y me dice ¿qué crees? le digo ¿qué? dice me comprometí con un desayuno ¿para qué? pues del carnaval y ahora dice pues ahora le voy a decir a mi mamá a ver qué dice no mi suegro se enojaba y se enojaba y lo regañaba ya se fue mi suegro y dice mi suegra nos vamos a apurar nos vamos a apurar a tejer tejíamos suéteres chalecos nos vamos a apurar y este cuando ya tengamos cuatro o cinco los voy a vender pero no vamos a agarrar ese dinero para el desayuno y dijo bueno sí el viejo ya se rete que enojó ya ni desayunó ya se fue dice pero no vamos a dar a dar el desayuno ¿qué damos? le dijo ay pues quién sabe pero no venían hartos así como ahora hartos hartos no más venía la orquesta y uno que otro que bailaba y los encargados esos eran los únicos que venían y ya después llegó el día y me dice mi suegra ¿y ahora qué vamos de desayunar? se fue al mandado y ya vino a ayudar con una bolsota de de chicharrón dice pues vamos a dar chicharrón ya traje frijoles los vamos a poner sí ya los pusimos ya se cocieron mañana los guisos y aquí en medio había una huertita de flores un maguel había planta de nopal y el nopal tenía harto pero harto nopalito tenía y el mero día del carnaval ella temprano se levantaba y ya se le ya cuando salí ya estaba haciendo las cosas y me dice ya acosté los nopalitos ayúdame a limpiarlos le digo ¿y para qué? pues no ¿qué vas a hacer chicharrón? voy a dar nopalitos también fritos ya los hicimos y todo el desayuno sería como a las 10 de la mañana ya empezaron a llegar se conseguían las cosas porque pues uno no tenía se conseguían las mesas con los vecinos las sillas si alguien tenía una vida se encimaban los adobes y se ponía la viga y ya pues no eran muchas personas y ya dieron ya dimos de desayunar para esto la cazuela de los nopales lo apartó mi suegra en otra cazuela y ya lo puso una por acá y la otra más para allá no pues hasta se lo jaloneaban la cazuela porque querían nopales les gustó mucho y ya de ahí de ese entonces para la fecha siempre damos la comida siempre cada año cada año cada año cada año ¿verdad? cada año porque mi esposo le gustaba mucho el carnaval mis hijas también mis hijas también les gusta mucho y luego yo les digo ya no lo vamos a dar ya no ¿cómo no? sí lo vamos a dar ¿por qué? porque así mi papá estará contento se dan ilusiones se dan mucho querer a su papá o quién sabe pero yo luego les digo que ya no y ellas me dicen que sí todas todas les gusta todas y pues me dicen que sí pues ni modo pues ahora sí como decía mi esposo hay que entrarle hay que entrarle para pues para dar ese alimento que lo damos con mucho gusto le quería preguntar este más o menos también para ubicar fechas ¿en qué año fue que pasó eso que dieron la primer el primer desayuno? ¿se acuerda cuántos años tiene del primer desayuno? que dio mi abuelo bueno ustedes ¿qué edad tenía mi abuelo? ¿cómo qué edad tenía usted? porque dice que ya se había casado sí yo tendría como como si eran muchos serían como 20 22 años ahorita tengo 80 desde el 72 más o menos porque dice que nació en el 72 y si tenía 20 ¿qué edad? ella nació en el 42 ah en el 42 desde el 62 cada año da la comida desde como 1962 por ahí así desde como 1962 más o menos yo tenía yo porque usted nació en 1942 dice que tendría como 20 años más o menos entonces entonces hablamos como por ahí de 1962 63 más o menos sí entonces ya lleva más de 50 años dando el desastre de la comida ya lleva más de 50 años prácticamente sí con la comida sí porque pues mi esposo todavía vivía y ahorita ya cumplió 25 años ¿no? no 26 ya cumplió 26 26 26 26 años que ya no existe y entonces pues sí yo creo que sí tendrá ese tiempo ese tiempo que que doy el alimento pues antes eran muchos pero no como ahora son demasiado pero mis hijas dicen por eso mi papá trabajó luego porque él decía así en alguna parte que íbamos luego decía este ahora es su santo de mi negra si es mi silvia le decía a la negrita ahora es su santo de mi negra si ahora es su santo de mi reina si y que vas a hacer pues algo de pollo o de cochino de pollo pues ya ya les hacía yo su comida bien hecha mal hecha pero ya estaba el santo ya después mi hija la grande cumplió 15 años pues que esa fiesta y él decía yo no no pues no si le vamos a hacer su fiesta bueno la segunda también la tercera no quiso la tercera no quiso ella tampoco quiso dice no yo no yo no quiero yo no yo no me gusta bueno pues no ya después las otras pues ya no ya no quisieron pues ya no pero si tendrá esa cantidad ahora este año me dijo Carlos Carlos de mi hermana Trini me dice ay tía usted si guste con su comida le digo pues las muchachas no quieren que lo dejemos dice como cuántos años tendrá no sabrá Dios quien sabe le digo pues yo digo que como 20 no dice no aunque ser 30 o más de 30 que usted da la comida pues no no me acuerdo de veras que no no sé nunca le puse atención desde cuándo dábamos de empezar a dar de color pero dicen mis hijas si algún día tú te vas a ir y si nos siguen buscando lo vamos a seguir dando hasta cuando ya cualquier de todos ya no les guste o ya se acabe esta fiesta pues ya se acaba todo pues ya será cosa de ella pero pues eso es lo que les puedo platicar yo pues ya pues ya ya pues ya